Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Hoy por primera vez en el programa La Mujer Actual tengo el gusto de presentarles a Mama G, su canal de cocina. Y es que la creadora de todo esto es productora, cantante, actriz de doblaje, fotógrafa, videógrafa. Es un estuche de monerías, mi amiga. Almadelia Pérez Espinosa. ¿Cómo estás, Almadelia? Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Janet? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Te agradezco mucho la invitación y pues para platicarles más que nada de este proyecto. Bueno, pues es que todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera profesional es padrísimo. Y creo que aquí, en tu canal de Mama G, conjuntas absolutamente todo. ¿Tu carrera empezó como cantante? Así es. Hace 30 años que me dedico a cantar. Y bueno, a lo largo de todos estos años me ha gustado hacer muchas cosas, cantar. Me ha gustado la comedia también. He sido actriz de doblaje. Entonces yo quería, se me ocurrió hacer algo donde pudiera yo conjugar todo lo que me gusta, lo que me es agradable. Y creo que encontré una forma donde yo también puedo explayarme y hacerlo muy familiar, muy entretenido para todo tipo de público. Eso es lo que yo quería expresar, ¿no? Claro. Y es que la cocina es súper creativa. Y como tú lo estás haciendo, en donde viene la receta cantadita, en donde aparecen muchos colores, hay un gran trabajo de edición. Y aparte, oye, eso yo no me sabía. ¿Qué eres buena para cocinar? ¿A quién le heredaste esa sazón? Eso me lo heredó mi madre. Y la verdad te voy a decir que es una de las cosas que recuerdo por qué me gustó esta idea. Porque siempre que hacía yo de comer, a mi esposo y a mi hija les hablaba para que bajaran a comer y les decía, ¡la comida ya está lista! Y le decía, ¡ay, por favor, mamá, qué te pasa! Entonces, eso así de chiste salió, pero después dije, oye, ¿por qué no? Y ahí voy a conjugar lo que me gusta hacer, cantar, bailar, con un poco de comedia, y también producir, yo editar, tomar las fotografías, componer las canciones. Yo creo que fue algo que conjugó todo lo que me gusta y me apasiona hacer y poderlo compartir. Lo que me encanta es que la gente me ha dicho que a muchos niños les ha gustado este proyecto. Entonces, es un proyecto familiar que lo único que pretende es compartir, entretener y, pues, divertir. ¡Eso! Y además hay que dar crédito a tu esposo. Tu esposo juega un papel muy importante, mi querida Almadelia, mi preciosa mamá G, porque él es fundamental para hacer todo lo que tú haces, ¿no? Exactamente, somos un equipo, mi hija, mi esposo y yo, somos un equipo. Ellos me ayudan a componer las canciones, a producirlas y a probar los platillos, ¿eh? Porque eso es importantísimo y creo que no estoy tan mal. Pues para muestra un botón, nos vamos al canal de Mamá G, ahora nos va a presentar Almadelia la receta que nos va a preparar, pero directo del canal con la autorización tuya la vamos a ofrecer al público. ¿Te parece, Almadelia? Presenta, ¿de qué se trata? Claro que sí. En esta ocasión les voy a compartir el pastelote, pero no es que sea un pastelote, es que es un pastel con elote. ¡Pas-te-elote! ¡Ja, ja, ja! Espero les guste. Necesitamos cuatro elotes tiernos, una barra de mantequilla de 90 gramos, una cucharada de polvo para hornear, una lata de leche condensada y cuatro huevos. Uno de los ingredientes estrella de nuestro pastelote, obviamente es el elote. Pero, ¿conoce sus propiedades? Acompáñenme a ver la siguiente cápsula. El maíz es uno de los cereales más abundantes y populares en el mundo, base de alimentación de muchos hogares latinoamericanos. Su origen está en los pueblos indígenas del centro de México. El maíz es un alimento muy completo que contiene principalmente vitaminas A, B y E, así como un sinnúmero de minerales que favorecen el metabolismo en el cuerpo. Es una fuente importante de antioxidantes que previenen la formación de radicales libres y, por tanto, de enfermedades cancerígenas. También contiene proteínas y es una fuente importante de fibra. Aprovecha todos los beneficios del maíz para la salud, añadiendolo a tu dieta regular. Hay muchas maneras de cocinarlo, en ensaladas, tamales, cremas, postres, y te aseguro que ninguna de ellas deja de ser deliciosa. ¿Y bien? Pues manos a la obra. Vamos a comenzar. Vamos a desgranar nuestros cuatro elotes tiernos. Ya que desgranamos nuestros cuatro elotes, vamos a vaciar todos nuestros ingredientes dentro de la licuadora. Lo pueden hacer también con una batidora. ¡Mmm! ¡Me encanta! Y ahora sí, a licuar. Ya que licuamos nuestros ingredientes, vamos a vaciarlos en un recipiente previamente engrasado y enharinado. Ahora sí, vamos a llevar nuestro pastelote al horno que hemos calentado previamente. Será una duración aproximadamente de 50 a una hora. ¡Vamos al horno! Y ya tenemos aquí nuestro pastelote. Como ven, no es un pastel gigante. Yo le di ese nombre porque uno de sus ingredientes principales es el elote. Bien, vamos a disfrutarlo. Se siente esponjocito. Eso es por el polvo para hornear que le agregamos. De rechupete. El pastelote está delicioso. Y ahora, ¿qué les parece si recordamos la receta de una manera muy especial? Les cuento que haré un rico pastelote. Gigante no lo es, pero es que lleva elote. ¡Elote! ¡Elote! Los ingredientes que a continuación voy a enumerar, solo cinco son. ¡Elote! ¡Elote! Elote es mantequilla y huevo, leche condensada y polvo para hornear. Desgranamos los olotes y licuamos ingredientes. Los vaciamos en el molde y vamos a hornear. El pastelote ya se ha horneado. Esponjocito nos ha quedado. ¡Qué delicioso está el pastelote! ¡Bravo! No sé si aplaudir o probar. Almadelia, está precioso el canal. Invita al público, por favor, brevemente antes de despedirnos. Sí, muchas gracias. Yo los invito a que se suscriban al canal. Lo pueden encontrar en YouTube como el canal de Mamá G. Y en Facebook, Instagram y TikTok estoy arroba canal Mamá G. No se lo pueden perder, se van a divertir y van a tener una receta que la van a recordar cantando. ¡Claro que sí! Almadelia, un beso muy cariñoso con todo mi cariño y admiración para ti y para toda la familia. ¡Hasta siempre! Muchas gracias, Janet. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a ustedes, amigos, muchas gracias. Los espero todos los días a las 10 de la mañana, hora del centro, a través de 1470. Claro, Grupo Fórmula, abriendo la conversación por televisión la próxima semana. ¡Gracias! ¡Adiós, familia! Esta fue una producción de Grupo Fórmula.